Entonces, los edificios que ponemos sobre la tierra, la T en CLT exige mayor mucha atención también. Cómo podemos preservar la asequibilidad, calidad y seguridad de la vivienda y otros activos que son confiados en el cuidado de la CLT. Y la CLT, la CLT, muchísimas veces el involucramiento de los residentes es descuidado o se diluye en el día a día, en el manejo de todo ello. Y la comunidad es tan esencial a la identidad y función de una CLT, al igual que los otros componentes. Así que la publicación es un pequeño paso para corregir ese descuido. Y el punto de lanzamiento es un sentimiento compartido por muchos practicantes y es que la comunidad importa tanto o más que otras cosas en el trabajo que hacemos, más que el ejercicio del trabajo que hacemos. La gente estaría de acuerdo que la C en CLT es importante, pero le adjudican distintos significados a la comunidad y utilizan distintas estrategias para tener obtener la voz de sus residentes en las organizaciones. Y hemos descubierto que eso es algo malo. Hemos descubierto, hemos visto dos temas recurrentes, la abogacía y la variedad. Y los practicantes que hemos incluido sus conversaciones, hemos visto la virtud y el valor en la comunidad y la operación de una CLT, pero también hay unas variaciones considerables en la manera en que cada cual lleva a cabo, llega a sus objetivos. Y cuando escuchamos de nuestros colegas en Houston, Boston, Londres, San Juan y más, hemos visto que muchos caminos te llevan al lugar prometido, que es mantener la comunidad en los fideicomisos. Y eso es mi comentario de apertura. Ahora vamos a dejar que los músicos reales tomen la tarima. Y la idea es brevemente darle luz a cinco de las organizaciones, una de las cinco organizaciones que salen en el libro Community Matters, presentarle practicantes que llevan a cabo, operan una CLT en particular. Esto será un breve recorrido. Estaremos ocho minutos con cada ciudad, suficiente para darte un sabor de la participación de residentes que podemos descubrir allí. Y al final de nuestro recorrido, les vamos a pedir a la persona que escribió el último capítulo, que modere una pequeña sesión de preguntas y respuestas. Y a medida que usted observe el virtual, escriba sus preguntas, compártelas a través del chat al fondo de su pantalla para que puedan ser dirigidas al presentante para una respuesta. Bien, así que comenzaremos con la CLT más nueva y más joven en el libre, la CLT de Houston, Texas. Ashley Allen, la directora ejecutiva, participó en una discusión de paneles de organización comunitaria que tuvimos el pasado invierno y tuve el placer de tener una entrevista en marzo. Ella aparece dos veces en el libro, empezando en el capítulo 2 y en el capítulo 7. Así que bienvenida, Ashley. Así que la pregunta general que le quería compartir era ¿qué espera usted que las personas que leen la historia se lleven en él? Yo diría no subestimar a la comunidad. Yo siento que muchas de nuestras organizaciones, muchísimas veces tenemos que escuchar y complacer a tantas personas, quien sea que está dando los fondos para el proyecto, la comunidad para la que trabajes y entender que las necesidades de las comunidades son distintas. Nosotros tenemos una CLT que cubre toda la ciudad y trabajamos con distintas organizaciones con distintas necesidades, historia, cultura y requiere más esfuerzo y hay que ser intencional sobre cómo uno apoya y sirve y levanta en salsa las necesidades de esa comunidad, pero no subestime su poder, pero y tampoco subestime que a veces hay personas en la comunidad que no están a favor de la comunidad y hemos aprendido eso, entender con quién usted se alinea y entender los valores de las personas en cuanto a la comunidad, porque hay gente que puede decir que son para la comunidad, están a favor, pero si sus objetivos y valores no se alinean. Entonces, ahí tienes otras cosas que tienes a abordar en una ciudad como Houston, donde el aburguesamiento o gentrification está ocurriendo como en muchos lugares, pero el Houston pensó que no les iba a pasar y ahora que lo están viendo ocurrir. Hay unas objeciones de parte de la comunidad que confligen, hay personas que quieren crear estos lugares caros para que Houston sea una ciudad de primera clase y en mi opinión y en la opinión de muchas personas, las comunidades y residentes en esos momentos se sienten, piensan que uno puede desarrollar y convertirse en una ciudad de primera clase sin desplazar a los residentes actuales, sin ser desplazados. Se puede incorporar algo nuevo en el contexto histórico de la comunidad y lo que yo entiendo es el poder identificar quién es tu comunidad verdaderamente, quién se alinea a tus valores y misión y no subestimar lo que pueden hacer y cómo pueden lograr las cosas. Porque no estaríamos donde estamos si no fuera sin el apoyo comunitario, porque nadie ni sabía lo que era una CLT, excepto dos comunidades que ya se estaban organizando en torno a eso por un tiempo ya. Y ya se ha convertido en un nombre que se conoce por toda la ciudad. La gente sabe lo que es, te guste o no, sabes lo que es una CLT. Y creo que eso, darle eso a la comunidad y cómo la comunidad lo ha podido promover y regar la voz. Y no es solo nosotros diciendo somos geniales, entiendan el modelo, somos fantásticos, es fantástico. Es la comunidad la que lo ha estado promoviendo. Sabes, me sorprendió, me asombró cuando tuvimos nuestra conversación que la CLT de Houston camina en una cuerda floja entre ser una iniciativa patrocinada por la ciudad, a pesar de que el empuje vino de la comunidad. Y por otro lado, es tratar de crear una base de apoyo entre las personas a las que la CLT sirve. Y cómo mantienen el equilibrio en esta cuerda apretada, cómo evitas caerte de la cuerda floja cuando tienes a la ciudad en un lado y la comunidad en el otro. Voy a ser transparente, una vez nos caímos, nos caímos de la cuerda floja. En los momentos, en el momento actual hemos tenido conversación con la ciudad, eso es bueno decirlo. Pero la red de seguridad era la comunidad debajo de esa cuerda floja. Nosotros fuimos al consejo y tenemos personas que van a hablar acerca de la vivienda asequible y del impacto de quitarle fondos a nuestros programas y fondos a través de todo Houston, quitándole los fondos a la vivienda asequible. Así que no estaríamos donde estamos si no fuera por ellos, la comunidad. Porque cualquier gobierno gubernamental va a ser volátil, personas que se van, que cambian de prioridades. Y eso es lo que vimos en Houston, vimos que la vivienda asequible era asequible, era un asunto prominente y luego se convirtió en podemos hacer vivienda asequible, pero no vamos a hacer lo que dijimos al inicio. Y luego la gente empezó a decir que simplemente van a hacer desarrollo y la gente empezó a preguntar qué tal de la comunidad, qué tal de la mayoría de las personas en Houston, no pueden costear la renta de mercado. Y si nos quitas una de las herramientas más fuertes que teníamos para crear vivienda asequible. Así que tratamos de caminar esa cuerda floja por más que pudimos y estamos cambiando nuestras prioridades. Las cosas cambian y la comunidad está levantándonos ahora y estamos tratando que la ciudad regrese a hacer la vivienda asequible una prioridad. Genial. Y también tratando de levantar la CLT de Houston en el proceso. Bueno, pues gracias, sé que hay mucho más por decir y tu capítulo es uno rico explorando su trasfondo y cómo usted llegó a este trabajo. Y también la manera que usted ya va promoviendo la CLT en Houston. Así que quédense si pueden para las preguntas y respuestas. Quizás hayan preguntas que la gente tenga para ustedes. Así que quédense para eso. Muy bien. Ahora vamos a cruzar el Atlántico y vamos a Londres, al fideicomiso comunitario de Londres. Y me parece que tenemos varios miembros que fueron parte del capítulo. Están presentes con nosotros en el día de hoy. Tenemos a la vicepresidente Racia. Tenemos Racia Cannon. Tenemos a Dave Smith. Es el ejecutivo fundador, el ejecutivo directivo que se fundó en el 2014. Y esa conversación del capítulo 4 fue llevada a cabo por Greg Rosenberg, que fue el coordinador para el Centro de Innovación. Bienvenides a todos el día de hoy. Así que tienen aquí una pregunta general para todos ustedes y esa dice que nos enseña la historia de la CLT de Londres sobre la variedad de estrategias que los profesionales del CLT pueden utilizar y promover para mantener el compromiso de los residentes, especialmente durante ese proceso de desarrollo muy largo para crear viviendas asequibles en Londres. Esa es mi pregunta. Cualquiera del estrés puede responder. ¿Quién le gustaría ir? Dicen que es más caballeroso. No sé qué es más caballeroso, que vaya la dama primero o yo ir primero. No sé qué es más corte. Rápidamente voy a decir que para mí, cuando uno escribe esto, cuando tiene estas conversaciones, uno se enfoca en lo que funciona y nunca mencionas las mil cosas que no funcionaron. Pero aprendes más de ellas, de hecho. Así que una cosa que nos llevamos, que aprendimos es que no existe un plan establecido que puede seguir. O tener un ejemplo establecido para la participación comunitaria es tener un grupo de personas que les emocione la idea de tratar algo nuevo y que están creando ideas constantemente y que siempre están a favor de innovar. Y hay algunas cosas que encuentran, cosas que tienen éxito. Y probablemente vas a aprender más de las otras cosas que no funcionaron tan bien. Lo único que yo añadiría y eso es como dijo Dave, es que cada comunidad es las necesidades de las personas y cada comunidad tiene sus propios retos que enfrentan lugares locales en las que están. Y también cada espacio presentan sus diferentes retos y entonces es tomar el liderazgo desde la comunidad. Y también tener como un curso de emergencia en poder identificar qué son las cosas que cada cuestión de cada comunidad y sus vicinidades lo que necesita y que generalmente es lo que necesitamos. Y que continuamente vemos como el tema a lo largo de CLT es que van a ir definiendo ese balance y esas oportunidades de lo que las comunidades necesitan y poder llevar a cabo eso. Y entender que puedan estar, ver esa posición de las personas que están ahí para poder hacer eso y viendo, por ejemplo, quién sea la persona principal de que tú estabas ahí en esa conversación. Eso estabas liderando esa conversación allí. ¿Qué es lo que aprendiste desde las personas practicantes? Perdón, no era de Greg. Y creo que hay dos puntos. Una es cómo cuentan su historia, donde las personas se pueden contar su historia. Creo que es algo que habló David Racia también. Y también la segunda es de crear, construir, de hecho, ganar la confianza. Históricamente, muchas veces la cultura de la mayoría maltratan mucho a las personas. Y creo que Racia habla sobre esto. Es que usualmente no se reconoce que es importante reconocer la historia para poder crear y generar confianza y también tener en mente de espacios seguros donde las personas se pueden reunir. Para que tengan un mensaje de bienvenida. Esas son dos cosas muy importantes que no conocía tan profundamente como antes de la conversación. Sí, en tu capítulo me diste un entendimiento sobre la T. Yo siempre pensaba que era como de cuidado, de asequibilidad, de vivienda y eso. Pero, Racia, tú en particular hablaste, hablaste muy elocuentemente sobre en realidad crear confianza cuando se entra en una comunidad. En particularmente es algo que has tenido que hacer porque no has solamente trabajado en una comunidad o en un vecindario. Creo que tal vez si puedes hablar un poco más sobre eso de cuando se entra a una nueva vecindario, una nueva comunidad. ¿Cómo es que funciona? ¿Qué es lo que resalta? ¿Qué posición debe tomar una CLT? ¿Cómo entras a una nueva comunidad? Creo que una de las cosas que la CLT de Londres tiene que hacer con mucho orgullo es, no sé cómo se llama ahora ese movimiento, pero cuando entramos a estas comunidades, ya somos parte de estas comunidades. Y muy seguido, no solamente lo hacemos a lo largo de viviendas, no es como que entramos y ya estamos, sino que las personas ya han estado ahí, ya se ha estado trabajando y creando relaciones. Y eso es algo muy importante de ver del trabajo que, por ejemplo, Dave ha estado haciendo y, por ejemplo, en el este de Londres, lo que se ha estado haciendo y lo que hemos hecho y lo que sabemos, la privación de cómo se priva las personas de todos sus derechos y especialmente viniendo de muchas comunidades inmigrantes, de escuchar y viendo lo difícil que es para poder lograr en el sector educativo, de vivienda. Y también añado que las conversaciones que Dave y yo hemos tenido, que comunidades marginalizadas no solamente existen, solamente dentro de comunidades inmigrantes, sino también tenemos, también tenemos, por no decirlo de otra forma, que hemos crecido nuestras propias comunidades. En nuestro, aquí en el país de Marquén, son marginalizadas de gente pobre, blanca incluso, y que especialmente en el este de Londres también, que muchas veces se les deja afuera. Y entonces hablamos sobre eso y hablamos sobre esa confianza que se tiene que hacer, pero en tratar de crear y generar lo que me ayudaran o que confíen en mí o que, por ejemplo, personas hablen de cómo hubieran querido que sus personas hayan querido que les ayudaran a sus familias. Es escuchar, escuchar. Tenemos comunidades dentro de comunidades y tenemos elementos de esas comunidades que tal vez también dándose, haciéndose de la vista gorda o cerrando los ojos para no ver. Y cómo tomamos en cuenta todas estas diferentes situaciones y cómo, cómo no es vista. Hemos tenido también incluso que, que negociar, que tomar, tener negociaciones y cómo hacer esos, es esa confianza, cómo construir esa confianza y regresar entonces y ver lo que las comunidades necesitan. Y tratar de involucrarles y buscar líderes y no entramos ahí para ver qué es lo que necesitan, sino que, qué es lo que quieren, qué es lo que necesita y cómo es que lo llevamos a cabo. Sí, de hecho, incluimos una cita en, en gracia, de gracia. Es cada comunidad es la comunidad, es la, es expertes de lo que cada comunidad necesita. Bueno, muchas gracias. Este es una, eh, capítulo bastante enriquecedor. Así que vean el libro y vean todo, toda esa entrevista. Ahora vamos a Boston, a la ciudad de Boston, para nuestra siguiente parada en nuestro tour de relámpago que tenemos aquí. Y vamos a ver ahora quién tenemos aquí sobre Dudley Neighbors Inc. en Boston, Massachusetts. María, 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 parece que tú, como la persona host, va a ser, que va a ver a compartir sobre el capítulo 3. Y voy a compartir sobre que entrevistamos ambas Jason Webb y Tony Hernández, que formalmente han sido los directores de Dudley Neighbors Inc. en Boston. Y ahora, a veces, están en, como personal en, en la organización Neighbor Solution. Oh, aquí estás, Jason. No sabía si ibas a llegar o no. Bienvenide. Y María Hernández, esta es una abogada y profesora que tiene y ha llevado a cabo la, el cimiento legal y que también vamos a estar hablando sobre Caño Martín Peña en unos momentos después de este capítulo. Pero le pedimos a María Hernández si puede ser la persona host de esta conversación con Jason y Tony. Bueno, bienvenides a los dos. Ya llegaron. Y a todos, tres de ustedes. Y entonces, yo voy a empezar con, con María, que estuvo guiando esa conversación con ustedes. Y le pregunto a María, ¿cuál fue lo que resaltas de esa conversación con Tony y Jason? ¿Qué es lo que te llevas de esa conversación sobre Dudley Neighbors Inc., la historia de ahí? Sí, María. Sí, seguro. Yo quiero que nosotros comencemos, ¿verdad? Cuando trabajamos nuestra conversación, porque realmente fue una conversación lo que tuvimos con respecto del Dudley. Hablamos sobre la comunidad, ¿verdad? Y era como monolítico, era la comunidad. Pero a través de la conversación fuimos mirando que la comunidad, ¿verdad? Lo que llamamos comunidad, estaba en dos, decir, dos líneas paralelas. Una, la comunidad, esta comunidad que formamos entre los residentes, los vecinos, donde estamos todos y lo que uno hace afecta al otro. Pero también estamos en esta comunidad que afecta lo que pasa en la organización. Así como que mientras hablaba con Jason y con Tony, yo me iba imaginando en mi cabeza estos dos niveles de organización comunitaria. Una comunidad que, siendo la misma, se afecta a sí mismo. Y entonces, esa comunidad y cómo su actuar afecta la organización. De manera que empezamos con lo que Jason y Tony ahorita nos pueden hablar, de cómo ellos establecieron esta única diferencia, que honestamente yo nunca lo había visto, entre lo que es un vecindario, ¿verdad? Ellos lo llamaban un neighborhood, y lo que es una comunidad, ¿verdad? El efecto de esas dos cosas en lo que es un fideicomiso comunitario de tierras. Entonces, como en un inicio, cuando comienza el proyecto, sabían que según Boston es una comunidad diversa, son muchas personas de diferentes trasfondos. Bueno, pues no era todo igual, no era todo lo mismo. Y entonces ahí algo importante es que dijeron, ok, se vale que somos distintos. Ahora vamos a buscar cuáles son nuestras similitudes, donde todos estamos de acuerdo, ¿verdad? Y entonces hablaba Jason y hablaba Tony de que estamos de acuerdo en que no nos gustan los lotes vacíos. Los lotes vacíos son un problema. También todos somos pobres, económicamente pobres, ¿verdad? Tenemos todos bajos ingresos. Y de ahí partimos. De ahí entonces estamos buscando pasar de ser un vecindario a ser una comunidad, y entonces formar nuestro fideicomiso de tierra. Y ahora le entrego a Jason y a Tony para que ellos amplíen. Por favor, compártanos. Jason, usted creció en Dudley Neighborhoods Incorporated. Tony, tú no solamente eras el director de DNI, pero también un dueño de casa. También vivías en una propiedad de CLT. Tengo la curiosidad de ambas. ¿Qué es lo que ustedes tienen de esperanza con esta conversación que se resalta en su capítulo de Community Matters? ¿Qué tal si empezamos con Jason? Y para mí, por ejemplo, lo que yo pienso de que nuestra comunidad, lo que nosotros nos creamos después de que ya la comunidad ya se había organizado, ya tenían un plan de cómo revitalizar y en fortalecer la comunidad. Y para nuestra comunidad, no solamente era involucrarnos, pero también era toma de decisiones. Y creo que eso es lo que estaba diciendo María. Esta idea de tener una comunidad organizada, pero en realidad, cómo la organización en realidad valora que la comunidad va a ser quien toma las decisiones. Y creo que eso es lo que yo veo que y la importancia de que las personas agarren esto de este capítulo. Sí. ¿Sí me pueden escuchar? Sí, sí. Saludo a mi gente que habla en español por el mundo, que sé que están escuchando, pero tienen intérprete para hacer la interpretación. Yo voy a tirar en inglés aquí. I just wanted to get a shout out to my Spanish speaking folks. Yes. What do you pull away from this book? ¿Qué es lo que resalta de este libro de capitalizar la C en la CLT? Es en realidad viviendo en un mundo donde estamos poniendo a la comunidad en la posición correcta donde podemos resaltar este poder. Estábamos hablando con Jason en la historia de Dooley, es de que por la gente y para la gente. Y eso que eso es algo muy importante de un movimiento que continúa siendo bastante fuerte. La disponibilidad y el querer que la comunidad sea quien sea la voz y que controlan su proceso y que mantengan y controlen esta iniciativa de que si no regresa uno siempre a la comunidad, quien está viviendo en la comunidad, estás totalmente fallando. Y cualquier sea ese variable, tiene que se tiene que entrar a la comunidad. Si está faltando la comunidad, estás faltando en el poder. Lo que resaltamos en este capítulo de lo que estaba, lo que menciona Jason, es que hay un neighborhood, un vecindario y hay una comunidad. Hay una gran diferencia y la comunidad se conocen, se involucran, se cuidan entre sí y tienes una idea y tiene básicamente tratar de tener una coalición de la comunidad de que pueden estar en acuerdo y poder elevar esa voz para hacer ese cambio, para en realidad revitalizar esa comunidad y creo que puedan entender ese poder si no lo hay. Sí, y el minuto o dos que nos quedan para el tour del área de Boston, la situación allá. Y quería decir que me asombró el hecho que tanto Dudley Neighbors Incorporated y la CLT del Caño Martín Peña quisieron un énfasis en el hecho de que la CLT no tan solo beneficia a las personas que viven en tierras de la CLT, están ahí para beneficiar a todo el mundo en el vecindario. ¿Por qué es eso importante? Pues John, creo que tiene que ver con quien fundó este modelo y yo enseño mucho acerca de las raíces de la CLT y siempre me asombra de cómo se creó el modelo en un contexto urbano. No estaban pensando solamente en las partes individuales que se beneficiaban, sino pensaron en la comunidad completa y que los beneficios no solo deben ser para aquellos. Y creo que la conexión entre Dudley y San Juan es que nuestro presidente de la Junta, Julio Enríquez, tuvo el privilegio de pasar tiempo cuando María y el resto de los residentes estaban visitando comunidades, tratando de averiguar, aprender este modelo. Así que es precioso que ustedes puedan ver este hecho de que no tan solo se beneficia a las personas directas, beneficiarios directos, pero todo el mundo en la comunidad puede beneficiarse de este modelo. Sí, el modelo está diseñado para ser, más allá de tener un impacto directo a familias de bajos ingresos y que tengan la oportunidad de ser dueños de sus casas, hay un nivel de influencia a nivel de la comunidad y en esas reuniones y esa participación crea un nivel de orgullo, ese orgullo se infecta, se contagia a otras personas, a otros vecindarios, ese amor propio en cómo, esa dignidad en cuanto se ve su propiedad, ese pensar de cómo podría ser la economía, es algo mágico, no hay una ecuación científica, un insumo, pero la influencia que tiene es poderosa en que estamos igualando el ámbito, no es un vecindario de alto ingreso o de bajo ingreso, entras a una comunidad, no a un vecindario. Y mencionaron que el Caño Martín Peña, la CLT de San Juan, o ya escucharon de ella, o vamos rápidos con ellos, vamos hacia San Juan, si se pueden quedar para la sesión de preguntas y respuestas, te agradeceremos mucho, así que vamos a pasar a Puerto Rico y Mariolka, Julia Pacheco, lamento escuchar que el generador está apagándose, espero que puedas permanecer conectada y que la otra persona del Caño Martín Peña y enlace, quien era Alejandro Cortés Morales, tanto Mariolka como Alejandro, han sido instrumentales en llevar los esfuerzos de participación comunitaria, tanto en enlace como en el Caño Martín Peña, en la CLT y tenemos la vicepresidenta para el Centro de Innovaciones CLT, tenemos a un investigador de la oficina de la Universidad de Bruselas, que también va a estar presente en la conversación, así que le damos la bienvenida a todos, gracias por estar aquí, por nuestra visita rápida por San Juan, así que la pregunta que les quería compartir al estrés era la siguiente, que el fideicomiso comunitario en San Juan es distinto a muchas de las CLT que vemos en los Estados Unidos y en Europa, y me pregunto si usted pudiera explicar, hablar acerca de esa diferencia y también mencionando que pueden aprender otras CLT de la CLT del Caño, acerca de la participación comunitaria, de cómo las personas participan, es una pregunta complicada, pero cómo es diferente y qué pueden aprender las personas de ustedes, así que comenzamos con Alejandro, Alejandro, quizás empezamos con usted, si se puede, ¿no? María Olga, preferiblemente, claro, María Olga es la del fideicomiso. Saludos a todo el mundo, esperamos que todo el mundo esté bien, y gracias por la invitación y por tener al Caño presente, tanto en esta publicación como en otras actividades de gran importancia, nuestra integración y nuestras relaciones internacionales con otros grupos, dado a nuestra relación colonial con los Estados Unidos. Así es que dicho eso, y con grandes colaboradores de Estados Unidos que son parte de este grupo, también dicho eso, ¿verdad? En términos de nuestras diferencias, una de las principales diferencias es que nosotros venimos a regularizar, formalizar y reconocer los derechos propietarios de familias que habían ocupado terrenos por generaciones y por décadas. Así es que nosotros somos un fideicomiso que comenzamos un poco al revés en cuanto a la concepción tradicional, ¿verdad? De los fideicomisos, en el sentido que ya nosotros teníamos la gente, rescatamos los terrenos de las manos de los gobiernos y de los especuladores, y lo que hacemos es un poco reconocer esos derechos de ocupación y esos derechos propietarios de esas familias, y a resolver un problema de tenencia en el corazón de la capital, en el cual somos vecinos, ¿verdad? De las zonas más pudientes del país, incluyendo la zona bancaria, el aeropuerto internacional, las zonas turísticas e históricas, entre otras. Y de esta forma, facilitar que las comunidades del Caño y sus residentes puedan ser protagonistas de un proceso de redesarrollo que se va a dar aquí en las comunidades del Caño. Alejandro, zumba por allá. Sí, quería añadir, gracias María Olga, que también se partió primero de un plan de desarrollo integral. O sea, aquí se trabajó primero con la realidad de la comunidad y luego el proceso nos lleva a entender que había que crear mecanismos de crear tenencia colectiva, ¿no? Obviamente la gente está expuesta al desplazamiento, por lo que decía María Olga, tan cerca de la milla de oro, habían planes ya hechos por el gobierno para sacar la gente de las comunidades y desarrollar el área. Así que teníamos que mirar la realidad de la comunidad, partir de esa realidad, crear un plan de desarrollo integral y ese proceso de discusión con las comunidades, casa a casa, calle a calle, nos lleva a entender que crear un fideicomiso de tierra les daba a ellos una seguridad de permanencia cuando ellos tenían miedo de desaparecer como comunidades cercanas y que desaparecieron 20 o 25 años atrás. Así que esa línea un poco, y por otro lado, y yo creo que Boston también se asemeja mucho en eso, es que hay un plan de desarrollo integral, hay un trabajo con la comunidad que es vivo, es constante. La participación es una, es la que se hace día a día y que no hay un libro ni un recetario, sino que la gente cambia, las poblaciones cambian, el país cambia, el contexto cambia. Tuvimos un huracán que nos viró patas arriba, así que nos llevó a manejar todo el tiempo estrategias de participación ciudadana para que la gente todo el tiempo esté consciente críticamente de su realidad. Y, Lina, usted fue quien entrevistó y ha visitado la comunidad del Caño numerosas veces. Usted tiene esa perspectiva de alguien de afuera, pero a la misma vez de adentro, acerca de lo que ha ocurrido en el Caño. Y me interesan esas diferencias y también cuáles han sido las lecciones de tu punto de vista. Sí, muchísimas gracias, Johnny. María Olga y Alejandro explicaron extremadamente bien las diferencias. Me gustaría reflexionar en la noción de la participación comunitaria, porque en el caso del Caño, yo arguiría casi que es un término un poco confuso, porque el proyecto es liderado por la comunidad, de un proyecto comunitario, liderado por la gente. Y es casi como si los profesionales que participan en el proyecto, es como que la participación comunitaria es mucho más que comunicación, disculpa, participación comunitaria. Así que quisiera reflexionar en eso. Y en cuanto a lecciones, yo de veras que pienso que el Caño nos ha mostrado, nos ha enseñado que si uno de veras deja que la comunidad lidere, uno va a lograr mejores resultados y mucho más rápido. Creo que esto es una lección que uno puede, que casi la puedes aplicar a otros sectores, más allá de la vivienda. Por ejemplo, en Bruselas, donde estoy, tenemos un conflicto inmenso con el tráfico, como que en los vecindarios, los municipios están cortando con el tráfico, sin ninguna participación de los residentes de estos vecindarios. Y básicamente los residentes están diciendo que no quieren esto, no quieren que esto ocurra. Así que básicamente si uno ve cómo funciona el Caño y cómo este proyecto de veras maneja y le da completa propiedad al desarrollo de los vecindarios, a la comunidad y cuando entran profesionales, entran a participar, pero literalmente los residentes son quienes están liderando este proyecto de cambio social. Y me parece que es una lección crucial donde el Caño puede ayudar a muchísimos sectores. Eso es lo que a mí me gustaría añadir. Me encanta esta idea de cambiarlo donde no, donde, donde puede participar la comunidad. No, eso no. ¿Cómo podemos invitar a profesionales a participar en lo que ya la comunidad está liderando? Eso me parece que esa es una de las lecciones poderosas que el Caño Martín Peña nos ha dado el proyecto de la CLT de San Juan. Y podemos estar aquí una hora en cada uno de estos proyectos, pero vamos a brincar a Bruselas y luego regresamos al Caño para la sesión de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y ahora vamos a la comunidad de Bruselas, al fideicomiso comunitario. El recién ganador de World Habitat Award. Tenemos a Kier DePau, que era el coordinador de la CLT de Bruselas. Dice, desde el 2012, y ya hemos presentado a Dave Smith de Londres. Le pedimos a él que asumiera un rol diferente y que fuera anfitrión de esta conversación con la CLT de Londres. Él era uno de los que entrevistaba a los reporteros. Así que, bienvenides. Y la pregunta con la que quiero comenzar sería, yo pienso que los reflective practitioners, como les llaman el libro, tienen una habilidad peculiar de modificar sus estrategias a medida que las circunstancias cambian. Uno reflexiona en lo que funciona, en lo que no funciona, y usted no se aferra rígidamente con lo que comenzó. Así que me gusta que la CLT de Bruselas, que ustedes sí modificaron o cambiaron sus estrategias para adaptarse a distintas circunstancias y no pudiera hablar más acerca de eso. ¿Gert? Sí, gracias, John. Bueno, sí, de hecho, nosotros sí cambiamos bastante en cómo abordábamos esta pregunta de la comunicación participativa, de la participación comunitaria, y nos queríamos preguntar cuál era la comunidad y la comunidad con la que estábamos trabajando en el fideicomiso. Y a través del tiempo, de los años, la comunidad también fue cambiando. Al inicio empezamos, como usted dijo, hace 10 años. Hace dos semanas tuvimos una celebración en grande de este cumpleaños. Nosotros empezamos con un grupo de activistas y organizadores y trabajadores sociales, etcétera, y hablamos, pensamos que este proyecto liderado por la comunidad sería muy bueno para Bruselas y queríamos verificar si esto era algo que también era entendido o si con la gente que queríamos trabajar o hacerlo también crean en este modelo. Organizamos diferentes reuniones comunitarias, diferentes familias que necesitaban, diferentes comunidades también, que estaban viviendo en estas comunidades. Y entonces empezamos a ver cómo es que nos modelaban, qué era lo que funcionar y que si tenían el interés de esta idea de la forma que nosotros también teníamos el interés y cómo íbamos generando poder para, por ejemplo, llevar a cabo esta CLT. Porque al inicio éramos un pequeño grupo. Entonces la primera cosa que hicimos es que hablamos desde este punto de motivar a la comunidad y a la organización y donde las familias también que estaban buscando vivienda. Esto es lo que en realidad nos ayudó bastante, especialmente para presionar al gobierno regional para motivarles que vean la importancia de la vivienda y que nos dieran la oportunidad de que pudiéramos empezar una comunidad de CLT. Esta fue nuestra primera fase de trabajo comunitario donde hicimos esta primer fase donde hicimos nuestro poder. Y desde ahí, por supuesto, empezamos a desarrollar casas. La gente también se empezó a registrar. Las personas querían registrarse para ser dueñas de casas y entonces eso también quería hacer que las personas quisieran ser miembros de la comunidad y de la organización. Y eso era algo muy importante de que fueran personas de toma de decisión y que tenían participación en lo que se estaba haciendo. Y que muchas veces, aunque vives en un vecindario, no hay tanto un sentido de conocerse, de comunidad. Pero en Bruselas, lo que tratamos de hacer es que sí hubiese eso y personas empezaron a querer ser parte de ser miembros de esta organización. Y cómo hacíamos comunidad con un grupo de personas que estaban juntándose y eran 400, 500, 600 familias que en realidad no tenían una conexión real. Y intentamos hacer usar en diferentes métodos de desarrollo de comunidad y para en realidad tratar de juntar a personas que en cierta manera muchas de las cosas que intentamos no funcionaron, pero nos ayudó a conocer más esta comunidad y tener también iniciativas bastante importantes que de hecho todavía algunas de esas iniciativas existen ahora. Especialmente el liderazgo de estas personas que son parte de la comunidad y la fase final de nuestro trabajo comunitario sucede hace cuatro años donde más de nuestras casas empiezan a ser ocupadas por residentes por diferentes proyectos y hay diferentes proyectos a lo largo de Bruselas y hay como 30 unidades de vivienda y en realidad crear comunidad dentro de estos proyectos de vivienda y organizamos el futuro con estas familias y hablamos con estas familias lo más pronto posible antes de que incluso a veces entren para que entiendan cómo es la organización de la comunidad. También hacemos muchas actividades de entrenamiento, etcétera, y todas las diferentes cosas que les puede promover y enseñar a las personas lo que puede ser construir comunidad y que pueda ayudarles que se mantengan de una forma autónoma y organizadas. Y en los proyectos de vivienda eso es más o menos las tres diferentes fases de nuestro trabajo comunitario y hoy estamos estamos tomando la de cómo nos adaptamos a la nueva situación. En sí hay muchas cosas que necesitan suceder y queremos mejorar la manera que involucramos a residentes, a la gobernancia de CLT. En otros CLT tenemos a los residentes dentro de lo que es el espacio. Pero vemos también la importancia de cómo otras CLTs puedan llevarse a cabo y cómo la gente joven pueden hacer y que tal vez podemos aprender bastante de ellas y también ver qué otro, qué es lo que CLTs hacen y también ver más conexión de cómo es que se da todo esto, pero también cómo construimos comunidad entre los diferentes proyectos y conectando con los diferentes proyectos de personas a lo largo y lo que me dio bastante sorpresa, me sorprendió bastante es como que se ayudó a construir una CLT en una ciudad y entrevistamos y entrevistamos una persona organizador que fue y luego creó a otra CLT en otro país. Dave, tu reflexión en tu reflexión sobre la conversación con Berts. Creo que tú hablas sobre practicantes que hacen reflexión y que eso es algo muy importante porque cuando ese es algo, por ejemplo, es tu trabajo y lo tienes que hacer, pero lo que se hace en Bruselas es que es no solamente cuando alguien te paga por hacer eso, sino es una organización que hace reflexión que en realidad que está hablando de esto hace rato donde tienes personas que tienes una campaña local a una colaboración que es bastante responsable con el gobierno local y eso habla bastante sobre el tipo de trabajo y organizar que están haciendo y al contrario de lo que se hace en la prensa o en los medios. Bruselas definitivamente tiene mucho que enseñarle a Londres. Los dos de ustedes les van a motivar su conversación y con esto, pues, a que puedan motivarse a escribir sus preguntas en el chat, en la sección de preguntas y respuestas. Y Teresa, si también está aquí, Teresa es la directora ejecutiva de las comunidades en Río de Janeiro y contribuyó a lo largo de todos los capítulos. Así que, y especialmente en el capítulo de conclusión. y entonces, si nos puedes dar un breve resumen de lo que hablaste en tu capítulo de conclusión y si nos puedes también dar una moderación y gracias por la presentación a este capítulo de conclusión. A mí, básicamente, me encantó estar haciendo reflexión en mi propio trabajo en Brasil y todo lo que he aprendido desde mi maestría y creo que cada estudiante que está haciendo su maestría necesita leer esto o estudios graduados, necesitan estar leyendo este tipo de trabajo y creo que mi capítulo habla y sobrepasa el contexto y lo que resalto es en realidad una conclusión que CLT es, bueno, en las palabras de David Smith es de que es más allá que vivienda, no es solamente de construir vivienda y sus palabras son continuamente construyendo comunidades vivas, una CLT bastante bien manejada, es una donde se vive, se tiene, donde en realidad sale de control de la comunidad, demandas de la comunidad, como la de una comunidad exigió que sea creada para poder tener sus propias formas de contemplar su propia forma de existir y esto es muy útil para aprender sobre los elementos de la comunidad, pero también tienes todos estos otros casos donde tienes grupos, organizaciones locales sin fines de lucro, activistas que están creando CLT y que solamente como resultado están haciendo más allá que vivienda. Tienes que también trabaja con soberanía alimentaria y también desarrolla líderes locales, hay CLT que también está creando negocios locales y creando otro tipo y creando otro tipo de desarrollo en sus propios territorios y hay desarrollo más completo y más profundo que se va dando mientras que yo iba leyendo estos diferentes capítulos y que los iba entretejiendo entre sí y que se iba organizando entre sí y que una de las cosas que, y de las ideas que resaltamos en el capítulo de conclusiones, la cuestión por medio de confianza que en realidad se puede solamente llevar a cabo es con la comunidad y con la comunidad al involucrarse genera poder y con ese poder la comunidad genera presión para otros desarrollos. Ese es básicamente lo más breve que puedo decir que hablé en el capítulo. Yo voy ahora a proceder con las diferentes preguntas. Hubo algunas cuantas que eran preguntas prácticas y voy a sugerir que Ashley y Jason, Tony y Gerd que tal vez las pueden responder en el chat. Por ejemplo, que si en Houston o por ejemplo, si hay, por ejemplo, cuestiones de si salen, si salen fondos de alquiler o por ejemplo, si hay 501 o si hay otras casas al lado y entonces pueden puse preguntas aquí. Aquí voy a poner las preguntas en común, por ejemplo, las jurisdicciones en ciudades y condados. Creo que esas preguntas tal vez para Ashley, pero creo que otras personas pueden preguntar. Entonces, también se habla de cómo, por ejemplo, diferentes las preguntas de Ginny de cómo hay formas de representantes y participativas democráticas que se ven y cómo usualmente se ve lo mismo en Londres y en Puerto Rico y cómo le damos el sentido a diferentes personas y inquilines viviendo en Puerto Rico o en otros países, el mismo sentido de poder. Este es Stephen Healy. ¿Cómo es que formas de representantes y de participación democrática se puede ver como algo natural para que se pueda ver a modelos que se pueden replicar? El Estado no siempre usualmente quiere reconocer el Estado o el estatus de comunidades y tratarle como con respeto, especialmente por medio de gente política o quien tienen diferentes puestos oficiales públicos y cómo le podemos hacer que en realidad pueden ver el Estado y los bienes y raíces puedan respetar. La tercera pregunta viene de Felipe Listek en Río que habla un poco como del globo norte al globo sur y cómo en diferencia a los otros que estaban viendo de una forma más tradicional, Felipe habla sobre un comentario de que como una gran diferencia es de que en la parte norte usualmente se lucha por adquirir la adquisición de tierra para construir mientras que en el sur se está usando más para consolidar comunidades que están luchando ya por los derechos de tierra como es que los diferentes CLT en realidad toman las formas preexistentes de organizaciones y redes de solidaridad típicas por ejemplo las favelas o diferentes asentamientos informales cómo es que estas tensiones entre formas espontáneas informales de organizar se llevan a cabo también con una relación de estructuras formales traídas por las CLTs entonces si podemos hablar sobre estas formas de tradición organizativas que se pueden dar de la diversidad en la comunidad y también un conflicto dentro de las comunidades las personas de la CLT hablaron acerca de cómo manejan los conflictos en la comunidad en sus comunidades y por último hicieron una pregunta enfocándose en el caño también entiendo que las comunidades tienen que influenciar la toma de decisiones local y cómo pueden ayudar a que logre sus objetivos en lo técnico como financiamiento construcción y zonificación así que les pasamos a Ashley el micrófono bueno hubo una pregunta desde el de la justa CLT se me perdió esa parte pero en cuanto a los desarrolladores tener mayor influencia en la toma de decisiones no puedo hablar por todo el mundo pero en Houston somos la ciudad de los desarrolladores definitivamente les damos las prioridades y necesidades de los desarrolladores y la industria de la construcción y por eso tenemos zonificación en Houston somos una de las ciudades más grandes en la nación que no tiene ninguna regulación es por zonificación y eso permite que las personas básicamente compren tierras y hacen lo que quieran con ellas y eso es un factor inmenso en la toma de decisiones que está ocurriendo y como se centra en las necesidades de los desarrolladores tiene muchos fondos políticos y eso también tiene una influencia en la toma de decisiones porque tiene muchas conexiones tienen mucho mucha influencia política porque está atado a quien van a apoyar y siempre van a apoyar a la persona que continuará diciendo que pueden construir y hacer lo que quieran y hacer mucho dinero en comunidades y eso es lo que está ocurriendo ahora y la respuesta para Houston es definitivamente las prioridades se dan o voy a decir tienen influencia en las prioridades no voy a decir completamente pero tienen mucha influencia en cómo operamos como ciudad en torno no tan solo a la vivienda sino el desarrollo de las comunidades en general y por eso es más difícil la lucha porque la comunidad las comunidades no tienen los mismos recursos financieros que estos desarrolladores por supuesto y no está solo la parte de vivienda sino el poder político y voluntad que tienen también para influenciar a través de dinero que le vienen a través de donaciones de campaña gracias Ashley no sé si alguien de la CLT de Londres está con nosotros todavía no he visto si Razia o Dave están acá así que le paso el micrófono al caño María Olga Alejandro adelante pero en términos de la pregunta que Felipe trae a la mesa yo creo que el primer paso debería ser tal vez reconocer y entender de dónde sale ese liderazgo ya existente en las comunidades entender su historicidad entender las defensas que tienen ante organizaciones que estén llegando a la comunidad y en ese sentido pues a través del diálogo y generar la confianza que ahorita se mencionaba y se resaltaba dentro de las siglas del movimiento en la parte de la confianza pues a través del diálogo llegar a un acuerdo y un entendimiento de cuáles pueden ser las mejores prácticas y las mejores formas para organizarse dentro de la figura del fideicomiso del termoterritorial colectivo allá en Brasil y nada a la orden acá es lo que les podamos colaborar siempre gracias María Olga muchas gracias María Olga bien y veo María aquí adelante María no pude ver a todo el mundo yo creo que un poco sobre la universidad Jason y Tony todavía están ahí pero en nuestro capítulo en la conversación que nosotros tuvimos se habló de cuán diversa era el vecindario y cuán diversa todavía es la comunidad y cómo el fideicomiso de Dudley ha trabajado con esa diversidad que me gustaría que sean ellos los que lo comenten también el aspecto de cómo brego por la divergencia ¿verdad? cuando hay diferentes formas de pensar dentro de los mismos residentes o dentro de las personas que están cerca del espacio en nuestra conversación en el libro hay un buen ejemplo un excelente ejemplo sobre el establecimiento o mejoramiento ¿verdad? de un negocio cercano al área Tony o Jason me gustaría que ustedes abundaran un poco más de eso ¿verdad? gracias María soy yo Tony I'm tempted to speak Spanish because I know that the Spanish speaking for let the interpreters do their job me da ganas de hablar español pero voy a dejar que los interpreters hagan su trabajo y una de sus preguntas era cómo trataba de cómo los residentes pueden conectar con la ciudad los desarrolladores y cómo promover agendas y otra cosa un ejemplo que me gusta dar es que en Dudley creamos nuestros asesores y tuve la oportunidad de facilitarlo mientras estaba en Dudley un comité de desarrollo sustentable que se enfoca está compuesto de residentes locales y ese comité se reúne todos los meses le pregunta a ingenieros arquitectos que presenten desarrollos que están promoviendo proponiendo para nuestras comunidades luego tenemos una conversación interna una discusión interna le pedimos a los presentadores que nos expusen desarrollamos cartas de recomendación en contra o a favor de ciertos proyectos basado en cómo afecta a nuestras comunidades y los desarrolladores que presentan al comité de desarrollo sustentable también tomamos el tiempo de educar y explicarle a los residentes que es zonificación cómo leer planos y el lenguaje que viene con ese mundo y eso es una manera de poder educar y empoderar a las personas en la comunidad esa es una metodología que utilizamos en Dudley y estoy seguro que existe en otros lugares pero lo recomiendo a las personas que se preguntan qué hacen cuando forman estos comités educas y empoderas a las personas con este conocimiento para que puedan cargar esa torcha ese trabajo con este conocimiento con este conocimiento con este conocimiento So, would you like to answer any of the other questions and perhaps Jason, join you? Maybe Jason can join in now. I'll share the mic with my brother Jay. Is he still on? Yep, he's here. Okay. So, so for, for myself and for. Para mí y para. Y también para Dudley. Dudley. Volvemos nuevamente a la visión comunitaria y eso es lo que inmediatamente empiezas a conectar con ellos y tienes el acto de participar y actualizar esa visión a medida que pasan los años y ayuda a algunos miembros o membresía que pueden tener diferencia en la comunidad. Todo el mundo se puede, todo el mundo pueda llegar a una visión que tenemos en conjunto y eso nos lleva a lo que mencionó Tony Hernández. Este es el Comité de Desarrollo Sustentable. Tiene esa increíble herramienta donde siempre pueden recurrir a ella y preguntarle este desarrollo va a la par con nuestra visión. Si no va a la par, sabemos cómo responder, pero si sí responde, así es que vamos a interactuar con este desarrollador y tener esa línea, esa base, esa visión ayuda a mantener a la comunidad de nuestro fideicomiso comunitaria al centro. Y eso es algo que le quiero también dar crédito a John Davis, porque este que ha podido liderar con el insumo de las redes de la CLT y estoy muy agradecido que el libro ha sido publicado para continuar esta conversación sobre cómo podemos continuar manteniendo la C en CLT. Gracias, Jason. Creo que vamos a cerrar la sesión de preguntas con una más con Gert. Veo dos preguntas más que compartieron tres a través del chat. Creo que estamos cortos con el tiempo, así que no estoy segura que van a sugerir, pero me parece que luego vamos a escuchar de John y dará seguimiento a sus preguntas. Adelante, Gert. Bueno, bueno, lo que me parece que lo que aprendimos de esta discusión es que hay tantos, hay tantas diferencias entre todas las CLT y como cada cual organiza su comunidad, o como se organizan las comunidades y las conexiones con su situación local. Y, pero también hay muchas similidad, similitudes en nuestra comunidad. El trabajo organizativo en la comunidad se está enfatizando principalmente, está enfatizando principalmente el crear los mejores proyectos de vivienda. Creamos estos proyectos comunitarios, creamos estos proyectos comunitarios frecuentemente con comunidades muy diversas y no siempre es en vecindarios fáciles, por decirlo así. Y queremos ver más posibilidades para desarrollar más proyectos en nuestra organización. Y eso significa también que. Estamos recurriendo a nuestras relaciones con otras organizaciones y otras redes, otros activistas para que para poder hacer este trabajo político. Y nos estamos enfocando en las comunidades saludables dentro de nuestro proyecto. Gracias, Gert. Me di cuenta que Dave está de regreso y no habíamos escuchado de ti. Dave, en esta sesión de preguntas. No sé si escuchaste las preguntas, pero te gustaría añadir algo más. Sí, estaba aquí, las escuché. No, no, está bien. No tengo nada interesante que aportar. Tenía una que contestar que creo que era una conversación de la que por mucho tiempo era esa realización, esa percatarte del lado progresista que el Estado no lo puede hacer todo. Que los progresistas se percatan que el Estado no lo puede hacer todo y que el Estado no lo va a hacer todo y no debería hacerlo todo porque no puede hacerlo y que no puede hacerlo todo. Y por ello la vivienda y el rol que juegan en la democracia local. Recuerdo cuando empezamos en esto, yo tenía una inclinación natural a creer que el partido más progresista en el gobierno de Londres iba a. Adoptar nuestro trabajo, pero en el espectro, nosotros añadíamos valores, algo que no iban a poder darle fondo y dijeron maravilloso. Si lo quieres hacer, hazlo. Y eso fue, bueno, fue una cosa menos que ellos tuvieran que preocuparse, algo menos por por qué pagar. Mientras la gente progresista tuvo una reacción opuesta. Dijo nosotros vamos a construir viviendas para gente empobrecida. Y luego se me pasó la otra parte, pero no notaban el beneficio de la agencia de las personas a través de este proceso de vivienda. Y lo que yo a lo que yo llegué es que nunca pueden estar cercanos a la comunidad que representan por la naturaleza de su posición. No lo hacen tan bien como se representa a la gente a través de la CLT. Y eso fue parte de mi educación política y me pregunto si es lo mismo en otros lugares, pero eso fue nuestra experiencia en Londres. Fabuloso. Muchísimas gracias, Dave. No sé si fue un problema con el Zoom, pero no pude ver a Razia y ahora le veo. Sería maravilloso que usted tenga la última palabra y luego se lo pasó a John y concluimos nuestro evento de ahí. Gracias, Teresa, Teresa. Yo estoy totalmente de acuerdo con TV. Ha sido parte de mi travesía y aprendizaje que quizás los elementos de organizaciones más de izquierda han sido un reto para nosotros. Han sido los políticos conservadores los que nos han apoyado y creo que es parte no es de buena fe que nos quieran apoyar. Me parece que cae dentro de un elemento de la ideología capitalista y podemos devolverle a las comunidades un beneficio financiero que no es algo totalmente malo, pero algo que me parece que nos reconoce en ambos partidos es que cuando una comunidad puede tomar control, cuando un grupo de personas puede asumir control sobre lo que ocurre a su alrededor, tiene mayor seguridad. Hay mayor inversión en las personas, en los negocios, en las escuelas y en su propia comunidad. Y eso es lo que nos hace más fuerte. El estar juntos es algo que se pierde, se está perdiendo y regresando a que cada comunidad es experta dentro de su propia comunidad. Cada cual sabe. Cada cual sabe. Cada comunidad conoce sus fortalezas y debilidades y están en la comunidad y pueden identificar quién puede hacer qué. Mucho más eficiente que recurrir en políticos locales. Pero volvemos nuevamente a nuestras campañas, al principio, a nuestros eventos donde tratamos de conseguir más alcance a las personas, donde es que se hace el verdadero trabajo. Muchísimas gracias a todo el mundo. Le paso la palabra a John para que termine. Les quiero dar las gracias a todos los participantes en este lanzamiento del libro de Community Matters. Y básicamente, si ustedes piensan que esas personas son interesantes, pues en persona, imagínense, tiene que leer todo lo que han escrito en sus capítulos. Voy a dejar saber que Community Matters fue publicado por Toran Mostra Press. Y todas estas publicaciones están en imprentas y también como e-books, como libros electrónicos. Y también se pueden estar disponibles con PDF. Si somos una imprenta con una misión donde también todas las ganancias que tenemos, básicamente le motivamos a que ustedes puedan comprar nuestros libros para que puedan subsidiar a las personas que puedan dar menos y que se pueda dar más para otras personas también. Y cuando salga de esta reunión va a surgir un enlace para una encuesta dándonos seguimiento sobre evaluación sobre esta reunión de hoy, esta llamada sobre Community Matters para todas las personas y que haga una evaluación. Gracias a todos. Gracias a todos por estar aquí. Y para todas las personas contribuyendo, muchas gracias. Gracias. Eso es todo por hoy. Muchas gracias.